Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bueno, ¿por qué empezar el video así? Nada, amigo, me gustaría empezar a hacer más videos con cámara, boludo. Así que si este video llega a los 4.000 likes, a partir de ahora hacemos todos los videos con cámara. ¿Va o no va? Ok, amigo, lo que vamos a hacer en el video de hoy es enseñarles a cómo ganar yen. Para mí es la mejor forma que descubrí hasta ahora. Tipo, literalmente no encontré ninguna mejor. Como saben, subí un video anteriormente, que era este de acá, que ven ahí arriba. Que básicamente ese video explicaba como una manera de ganar yen. Y bueno, en este video les voy a mostrar lo que descubrí, que tipo, básicamente la mejoré un poco. No es la gran cosa, pero ponele, está más mejorada. Yo noto como que me va mucho mejor con esta forma, así que al que sea útil le puede servir un montón. Yo como ven tengo 500T, ahora mismo farmé una banda. No sé cuánto tenían en el anterior video, pero farmé un montón. Y bueno, quería avisarles que hoy en la tarde, mientras están viendo esto, seguramente estoy en directo en Trovo. Así que los que están viendo esto, vengan para Trovo, que voy a estar ayudando a llegar a Wave 72. Y aparte, voy a estar dejando que le peguen al boss, así que pueden farmear plata conmigo. Y hoy sale tarde de farmear para aprovechar, porque mañana es el update. Bueno, voy a explicar el método. Vamos a ir a ese sitio. Bueno, como saben, el método de antes era escribir rich acá. Te quedan tus personajes con la pasiva de dinero, ¿no? Como ven abajo en la izquierda, mi dinero, lo que yo gano, mi multiplicador de dinero es de 4,6. Pero si yo me equipo los personajes que tengo con rich, como ven, mi multiplicador va subiendo hasta llegar a 6,4. Yo lo que hacía antes, en mi video anterior, era tener 5 personajes con rich. Y lo que hacía era pegarle a los bichos, y como que cuando el bicho tenía poca vida, venía para acá, me desequipaba todo, me equipaba los 5 personajes con rich. Y una vez tenía los 5 personajes con rich, le pegaba con los personajes con rich. Bueno, se me ocurrió un método mejor. ¿Cuál es el método mejor? Es tener los mejores personajes que pueda, por ejemplo así, y cuando le estoy bajando la vida, vengo para acá, y en vez de desequiparme todos los personajes buenos que tengo, simplemente lo que hago es equiparme estos 3 de acá, nada más, solo los 3 mejores que tengo, y me terminan quedando 3 buenos. Entonces, con esos 3 buenos, me encargo de hacerle el suficiente daño al bicho como para no quedarme sin daño, y de paso gano más yen, porque como ven abajo a la derecha, ganó más 6,4. Sin embargo, si tuviera equipado a los otros 2, ganaría un poco más. Pero bueno, básicamente, lo que hago es sacrificar un poco de multiplicador para hacer más daño. El único problema es si ustedes solo tienen 4 slots, pero igualmente les sobraría un slot para un personaje de nivel 150 o 140, y pueden seguir haciendo daño, o sea, este truco está increíble. Yo lo recomiendo a una banda, amigo, ¿por qué? Porque no pierden daño, y de paso que no pierden daño, están ganando mucho más dinero. Así que, ¿cómo funcionaría esto? Vamos a suponer que este enemigo de acá es el del trial, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pegarle, y cuando el enemigo tiene, por ejemplo, poca vida más o menos, que sabemos que lo vamos a matar, venimos para acá el inventario, y equipamos los 3 mejores. Entonces, nuestro daño se va a bajar un toque, pero tampoco se va a bajar mucho. Entonces, vamos a poder seguir haciendo daño, mientras que, como ven abajo a la derecha, ganamos más dinero. Pero literalmente es un por dos de dinero más. Literal. Así que vamos a probar ahora, con este truco mejorado, por decirlo así, a ver cuánto gano en un trial. Por cierto, hay algo que les quiero mostrar. Yo lo que hago es usar un tini task, y lo que vendría a ser esto de acá, el autoclicker. ¿Qué hace el autoclicker y el tini task? El tini task, como saben, lo que hace es reproducir tus movimientos, y el autoclicker es simplemente algo que clica por vos. Entonces, yo combino estas dos, y creé un autoclicker, por decirlo así, que hace esto automáticamente, miren. Hace esto automáticamente, yo no estoy tocando nada, como ven. Y me lo deja así. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que hagan exactamente lo mismo. Tienen un video en el canal, en el cual les explico cómo hacer esto, así que lo pueden ir a ver, por si no saben todavía usar el tini task y el autoclicker. Pero se los recomiendo muchísimo, porque les ahorra mucho tiempo, y no les da pereza hacer el truco, porque literalmente lo hace de forma automática. Por cierto, mucha gente me pregunta cómo arranco desde la web 48 de una, y es estando en un servidor VIP, tipo, apretás esta palanquita, no te aparece si no estás en un servidor VIP, así que tiene que estar en uno sí o sí. Y nada, cuando estás en un servidor VIP, apretás la palanquita hacia abajo, y la palanquita te arranca desde burronda 48. Lo digo porque siempre me lo preguntan en los directos, amigo. Ah, por cierto, les recomiendo jugar con esto activado. Yo, esta opción de acá de Send Alphighters, la recomiendo un montón, pero literal, es muy buena. Tipo, esto lo que hace es que cuando apretás click en un personaje enemigo, van todas las tropas de una, no hace falta que mantengas apretado el click ni nada. Yo la recontra recomiendo, para mí me sirve un montón siempre. Y nada, la recomiendo un montón. Bueno, vamos a adelantar un par de waves, y nos vemos cuando estemos en una wave medio alta, donde podemos usar el truco. Tipo, yo lo que les recomiendo es que lo haga más o menos 6 rondas menos de su máximo. Mi máximo es la 78, así que lo que hago es hacerlo desde la 72. Cada uno lo hace desde donde quiere, el truco este. Ah, por cierto, amigo, me acabo de acordar de algo que me ha estado olvidando. Aprendí un truco nuevo que les voy a enseñar ahora, que está muy bueno. A ver si este boss tiene la vida suficiente como para probarlo. Creo que sí. No voy a usar el autoclicker. Miren el truco nuevo. El truco nuevo es esperar a que los personajes estén por cargar la ulti, y cuando tengan la ulti cargada, a ver si pueden cargarla ahí, ahí cargaron la ulti, los sacás y los pones de vuelta. Y al sacarlos y ponerlos de vuelta, básicamente cancelás cancelás la animación de la ulti, y le hacen el daño con la ulti, pero también como que empiezan como a pegar antes. ¿Por qué? Porque como que cancelaste la animación de la ulti. Está muy bueno ese truco, se los recomiendo un montón. Me lo enseñó FD Martin ayer en un directo, y dije, pa, lo tengo que enseñar porque está buenardo. Así que nada, tipo alto, trucazo. Recuerden, tienen que cancelar la animación nomás. ¿Con qué botón? Con la R. Con la R, retiran las tropas. Entonces apretan la R y apretan el click de vuelta. Y tienen que ver la barrita de sus personajes. Por suerte, los míos pegan casi todos al mismo tiempo. Entonces lo que hago es esperar a que todos tengan la barrita en violeta. Y cuando todos tengan la barrita en violeta, apretan la R y apretan el click de vuelta. Como que le pegan todas las ultis mientras que pegan ataques básicos. Entonces como que está buenardo el truco. Uh, espera. Uno, dos, tres. Ahí va, ahí me funciona el truco. ¿Por qué solo tres? Para que mis dos personajes 150 sigan pegando y no pierdo daño. Y luego vuelvo a equiparme todo y mato todo rápido. Recuerden que acá tienen que escribir Rich para que salgan los personajes con la pasiva de Rich. Y recuerden también darle equipes de vuelta para que se le equipen sus mejores tropas. Y no estén pegando todo el tiempo con el Rich. Porque el Rich es solo para rematar, solo para que te den dinero nomás. Entonces, lo que hacemos es bajarle la vida al enemigo. Podemos también usar el truco de cancelar la animación para como que cancelar la animación de paso que ganamos más plata. Entonces, cuando estemos acá y los personajes estén para tirar ulti, cancelamos la animación, hacemos más daño y luego, cuando estemos a punto de matarlo, ponerle que tenga, no sé, en mi caso, 300B. Cuando tenga 300B, vengo para acá y me equipo los primeros personajes ahí. Cosa de dejar a alguno que otro que haga daño. y nada. Y como era bajo la derecha como que el multiplicador de daño subió. Entonces está. Básicamente es eso. Y luego me vuelvo a equipar mis personajes fuertes para llegar lo más lejos posible. En resumen, suelo usar el truco del dinero con los bosses, nada más. No los usen con los personajes del costado, que no vale la pena. Úsenlo solo con los bosses. Ya van a ver que a mí me da un resultado increíble. Yo suelo ganar 15T por partida más o menos cuando juego solo. Sin hacer el truco. Y van a ver que con el truco gano un montón. Si yo no llego a equipar mis personajes fuertes creo que no llegaría a la ronda 76. Pero gracias a desequiparlos y equipar los personajes fuertes creo que voy a llegar. Espero, por favor. Vamos que se puede, vamos que se puede. Dale que estamos contra el tiempo. La matamos este y vamos directo para el botón. Ben 10, ahí estamos. No, Ben 9, WTF. Ahí estamos. Vamos a intentar matar a este aunque sea. No, no dan tiempo ni de onda. Ok, a ver cuánto ganamos en este trial. Ganamos 28T, amigo. 28T haciendo este truquito nada más. Es una barbaridad. Si jugara con amigos ganaría aún más. Así que se los recontra recomiendo. Pruébenlo aunque sea. Tiren en el mapa de Dragon Ball y a ver si pueden conseguirse algún personaje con Rich y lo prueban a ver qué onda. Y me dicen su resultado por los comentarios. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que les guste la idea de la cámara. Díganmelo por los comentarios qué les parece. Y nada, nos vemos en el directo de Trovo.